Pa' qué seguir disimulando, si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete, nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby, yo quiero besarte toda, baby, yo quiero comerte toda En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la shorty, es pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi Paloma, tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama, y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú, ah, tú nunca pasas de amor, no No sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras Voy a hacer una cosita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar, y me vas a llamar porque las ganas de entrar Todo tu ex se guayaron, cuando voy pa' allá abajo, olvida todo su pasado Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte los días del mar Pero en mi diosa voy a adorarte, soy adicto pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo Que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino, te gusta lo clandestino Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa, conmigo la pasas divino ¿Para qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete Convistamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby, yo quiero besarte todo Baby, yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los Legendarios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.